¡Suscríbete al canal! Bueno, ayer día 27, ya sabéis que falleció Carrie Fisher, que es la princesa Leia de Star Wars Quería hacer ayer este vídeo, pero no pude, porque bueno, yo la verdad con estas cosas no Por ejemplo, por poner un ejemplo de lo más fuerte que me ha pasado a nivel moral o no sé cómo decirlo Fue por ejemplo el de Paul Walker, ¿vale? Yo por ejemplo la séptima película de Fast and Furious no he podido todavía ver, tres años después, me parece que murió hace tres años Por cómo murió y cómo fue la cosa, ¿no? Le tenía como, era uno de mis ídolos de la infancia, ¿no? No sé, me encantaba Paul Walker y bueno, fue duro, ¿no? Y ahora es otro de los casos, incluso este es todavía, no peor, sino que este todavía me toca más en la infancia, ¿vale? O sea, todavía desde mucho más de creo que pasó esto, ¿no? Ya sabéis, Star Wars yo creo que bueno, no sé cuándo, desde cuándo es del 80 y... No, no, espera, espera un momento Del... Joder, ahora estoy en... La primera no sé cuándo es, pero es de hace mucho, de hace mucho Exactamente el año, no me acuerdo cuál es, pero bueno, yo nací en el 91 y desde el 90... 91, no sé, con mis padres, con mis tíos, ¿vale? Veía yo Star Wars, yo he visto muchísimo Star Wars Sigo viendo Star Wars, incluso el día 26, un día antes de que falleciera Estaba pensando en verme todas de nuevo en inglés Ahora estoy viendo todas pelis en inglés y digo, joder, pues me voy a ver todas de Star Wars de nuevo Y joder, ahora me preocupa de cierta forma de que no pueda volver a verlas por ese sentimiento No sé, fue uno de mis iconos de la infancia y me jode muchísimo Y no quería hacer este vídeo ayer, lo primero, porque no tenía ninguna gana, no quería hacer nada ayer Y lo segundo, porque estaba demasiado en caliente, había cosillas que igual soltaba barbaridades Que voy a comentar ahora, y no me apetecía, no me apetecía hacerlo ayer, sin más O sea, prefiero hacerlo hoy un poquito más en frío, un poco más mentalizado de lo que voy a decir, ¿vale? Y así no pasa nada, ¿vale? Y bueno, dejando un poco de lado estas tres cosillas que yo creo que han quedado claras ya Quiero, pues quiero recordar un poquito lo que fue esta Carrie Fisher, ¿vale? Lo que, y para mí, ¿por qué ha sido tan icónico? Lo primero, ha sido tan icónico esta persona para mí, por la saga Star Wars La saga Star Wars siempre ha sido, vamos, ha estado ahí Me encanta la ciencia ficción desde pequeño, me encanta la ciencia ficción Y a mí, personalmente, Star Wars me encanta Soy de los que, vamos No sé, me encanta la temática y me encanta lo que es Los personajes, me encantan lo que son los sables láseres La fuerza, el concepto de la fuerza, ¿no? Me gusta mucho, no sé, me gusta Como, como, como Por un, por un Por una relación sentimental O vamos a decir, por un sentimiento Cómo te pueden cambiar a una persona, ¿no? De ser como un Jedi al lado oscuro tal Pues lo que pasó a Anakin Pues son cosas que me gustan mucho, ¿no? Los conceptos, cómo tocan los conceptos, ¿no? Igual, lo que menos me gusta de esto de Star Wars Es hablando, como antes, es de la política, ¿no? O sea, la parte de 1, 2, 3 O sea, la Star Wars 1, 2 y 3 Tocan mucho la parte política, ¿no? Entonces ahí se me va un poco el rollito Pero lo que es todo demás A mí, a mí la verdad que me gusta Incluso me gusta Jack Jarvin O sea, que sí, o sea, me gusta todo Mira, yo ya sé que Que muchos lo odiáis, ¿vale? Pero a mí me tocó Jack Jarvin En una etapa de mi infancia que me gustó Y lo recuerdo con cariño Y cada vez que lo veo Aunque me parece un poco tonto el personaje Pues lo recuerdo con cariño, ¿no? Y eso hace que me guste, ¿no? Que sea parte de Eso que veía yo antes de pequeño, ¿no? Y nada, entonces Ya sabéis que fue la actriz Una de las principales Es la hermana De Luke Skywalker Ya sabéis Y, pues bueno Tampoco voy a hacer mucho spoiler Aunque supongo que habréis visto todos Y si no habéis visto Igual lo veréis No quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero es la hermana de Luke Skywalker Y, bueno, además de ser conocida por eso También ha sido conocida Bueno, no ha sido tan conocida Porque ha sido guionista No sé si muchos sabíais Tampoco he seguido mucho su trabajo como guionista Pero sé que, o sea, sabía que era guionista, ¿vale? Pero no he seguido mucho su trabajo como guionista Y luego también ha doblado algunas cosillas Por ejemplo Esto, bueno, es Tiene que ver, pero no tiene que ver Por ejemplo, como doblador Que tampoco igual muchos sabréis Me encanta Pero me gusta mucho Mark Hamill Que es Luke Skywalker, ¿no? Como doblador es un crack El tío es un maldito crack Si veis, por ejemplo Poner doblaje en inglés De Batman Arkham Masillum O City O lo que sea Y el Joker, por ejemplo Lo hace él Y la verdad que Es una pasada Como actúa al grabar Al doblar La verdad que es Una verdadera pasada, ¿no? Entonces La verdad que, bueno Son Son personas que Además de películas Además de ser actores Hacen otras cosas, ¿no? Pero mucha gente Pues igual se queda solo con una cosa Y no sabe lo que ha hecho, ¿no? Pero bueno Aparte de doblar De hacer guiones De ser actriz Yo creo que ha pasado una etapa de su vida Que es lo que más Lo que más Le ha gustado a la gente O lo que más Valor tiene ¿Vale? Y es que ya Bueno, ya sabéis Si no sabéis os lo cuento Carrie Fisher Se metió En las drogas ¿Vale? Se metió mucho Con las drogas Y todas estas cosas Con muchos artistas En el cine Y pasó una etapa Bastante jodida Pero entonces Lo que más Le caracteriza Ahora mismo Yo creo Es que ha conseguido salir Y ha conseguido estar limpia Ha conseguido Como rehacer su vida ¿No? Se puede decir, ¿no? Entonces yo creo que ahí Hay que ver un poco El lado más positivo De esto Y es que por lo menos Cuando se ha ido Es que estaba en su En su Buen momento de la vida ¿No? Entonces yo creo que es mejor Que se haya ido Así De esta forma Pues Dejando claro Dejando claro Que ella podía Ella pudo salir de eso Ella pudo limpiarse Ella pudo volver A la gran pantalla Como fue en Star Wars 7 ¿Vale? Pudo hacer cosas Además Y eso que se metió En el lado oscuro Vamos a decir De Vamos En las drogas y tal ¿No? Entonces yo creo que Hay que recordarla un poco Por el valor que tiene Por los cojones que tiene De haber salido de ahí De haberse quedado limpia De haber evolucionado En su vida Y de haber Acabado bien ¿No? Además de recordarla Como princesa leía ¿No? Entonces Eso era un poquito Del vídeo Perdón Seguramente Editaré Editaré este vídeo Dejaré la parte La parte de los tweets Y todas estas cosas Después Seguramente veréis Habréis visto Un corte al principio Y dejaré la parte De los tweets Y todas esas cosas Justo después Porque Ahora si He estado hablando He estado soltando Un poco lo que sentía Pero Pero me parece Un poco mal Poner los tweets Antes de recordar Quien era ¿No? Entonces prefiero Editar los vídeos O sea el vídeo Y poner los tweets Después Y así Hablarlo Entonces Mientras estéis viendo esto Veréis que falta Un cacho de vídeo Que sean Todos tweets Y todas estas cosas Así que nada Espero que Os haya gustado Este vídeo ¿No? Yo creo que Bueno Gustar No sé si gustar Va a gustar Pero bueno Por lo menos Yo quería hacer Una especie de Video edición Pues Pues Joder Pues con imágenes De Star Wars Con música Pero ya sabéis Que YouTube No va a dejar El copyright Me va a meter un strike Y me va a borrar el vídeo Así que prefiero Evitármelo Sería bonito hacerlo Pero prefiero Evitarlo Y no Vamos Hacer este pequeño homenaje Pues con Con algunas fotitos Y con todas estas cosas Y hablando pues De ella un poco De su carrera Y de como De como Conseguió así salir Pues un poco De ese lado oscuro ¿No? Entonces nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Les agradecería muchísimo Espero que me pongáis En los comentarios Que os parecen Mis opiniones O lo que hicieron Con esos tweets Y poquito más Poquito más La verdad que Noticia triste Para terminar 2016 Hoy mismo Tenía que estar grabando Los mejores juegos De 2016 Y la verdad que no tengo Ninguna Absoluta gana Esperaré hasta mañana A ver si estoy un poquito Más animado Porque prefiero hacerlo Un poco más animado ¿Vale? No sé Es que así Me parece un poco deprimente Y poquito más Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós Entonces Quiero comentar Antes de Repasar un poquito Su trayectoria ¿Vale? Y sin más Comentar algunas cosas Quería comentar Tres cosas Que me parecieron Un poco No sé Como decirlo Suave Indignante No sé Vergonzoso No sé Yo creo que A veces tío Pierdo la fe En la humanidad O sea Como tal Como No sé Yo siempre tengo Como Digo Somos personas Como personas Tenemos sentimientos Pero coño Es que muchas veces Veo que mucha gente No tiene de eso O sea Nace sin sentimientos Así directamente ¿No? Y hay tres cosas Que me fastidieron De ayer bastante Hay una que es muy típica O sea Hay una que voy a comentar Que es muy típica Pero hay tres cosas Que os voy a comentar Ahora voy a intentar Explicarme Voy a intentar Dar mis razones Educadamente ¿Vale? Espero que vosotros Sabéis lo mismo Si no pensáis Como yo Ponerlo en los comentarios ¿Vale? Sin más Me lo ponéis Yo pienso De tal forma Y ya está Educadamente Podemos charlar ¿Vale? Lo primero Os dejaré aquí Unas imágenes De lo que digo Bueno Imágenes Sobre todo La primera Dejaré una imagen De lo que voy a decir Ahora ¿Vale? Y es un tweet Un tweet Que voy a leerlo Ahora Voy a abrir ahora De IU Madrid Centro En el que Estáis viendo Vosotros mismos Ahí El tweet Y pone Leia Organa Tu esperanza Seguirá viva Con nosotros Nosotros Perdón ¿Vale? Y pone el mensaje Sale Leia ¿Vale? La princesa Leia Y pone Continuaremos tu sueño No pararemos Hasta traer a la galaxia La república O sea Lo que me refiero Con esto Es que han aprovechado Una muerte Famosa Vamos a decir Icónica Y han hecho Publicidad política Con esto Y esto me da Mucho asco Bueno En general La política Me da mucho asco La política Se supone Que es No sé No sé Cómo pueden utilizar Políticos ¿Vale? Sobre todo políticos Que son gente Supuestamente hecha Madura Gente que Responsable ¿No? Cómo utilizar la política En la mitad De una muerte De una actriz Así ¿No? Bueno Actriz así O lo que sea O sea Como si me pones Por ejemplo Una muerte De alguien Del Congo ¿Vale? Y usas esa muerte Para hacer política Me da igual O sea Que sea Leia Que sea alguien Del Congo O que sea alguien De México O me da igual Quién ¿Vale? Pero me parece Vergonzoso Que se haga marketing De publicidad De ese partido Político Mediante Este Acontecimiento ¿No? Yo Vamos Me da muchísimo Muchísimo Asco Sin más O sea Así ¿Vale? A mi Generalmente la política Me da para atrás Porque siempre veo Promesas que no se cumplen Bueno Etcétera ¿Vale? Falsedades Siempre veo lo mismo Corrupción Y Pero es que esto ya es Esto roza lo vergonzoso Y yo dije Bueno Después de cagarla De tal forma Incluso Gente de su partido Poniéndose en contra suya Borrarán el tweet Por lo menos Yo lo que vi ayer Igual ahora está borrado Ni voy a verlo tampoco Pero pasadas las horas Todavía estaba sin borrar el tweet Y la verdad que me parece vergonzoso Por parte de quien escribió eso Y de parte del partido Vamos A mi me parece vergonzoso Eso es lo primero Lo segundo Es que Este si que es un tweet Un poco polémico ¿Vale? Que leí ayer Y es sobre Santiago Segura Que se volvió trending topic O sea Yo lo que flipé ayer Un montón en España Porque en el trending topic mundial No había duda Pero en España En vez de que fuera Carrie Fisher O leía el trending topic Eran todos sus compañeros De reparto Incluso Santiago Segura Era trending topic Antes que La misma que se había muerto ¿No? O sea Yo a veces flipo muchísimo ¿No? O sea Que si Por ejemplo Mark Hamill Que es el Luke Skywalker Puso un tweet Super Vamos Que a mi me destrozó también ¿No? Leerlo El actor que hace de Chewbacca También puso Bueno Un montón de gente puso Tweets que Que bueno Muy emocionantes Tal No se que Pero coño Yo creo que el acontecimiento Se está centrando en alguien ¿No? Y Santiago Segura Lo que hizo es Poner un tweet ¿Vale? Referiéndose a esta A esta mujer A Carrie Fisher Y puso Puso Y puso una foto De ella Pues en vez de poner Pues una foto Pues vestida Pues puso una foto En la que sale Con estos sujetadores de metal Y todas estas cosas ¿No? O sea Que vamos Posando así como Vamos a decir Semidesnuda ¿Vale? Entonces la gente Se le echó Encima Él argumentó Que Que Él le recordaba De esa forma ¿Vale? Él le recordaba A Carrie Fisher De esa forma ¿Vale? Yo A ver Respecto a esto Lo primero Lo que denuncio De aquí Lo que denuncio Lo que me parece indignante No es el tweet en sí Sino Que la gente Quiera que Santiago Segura muera Que la gente Maldiga de malas formas A Santiago Segura Simplemente Por un tweet O sea Simplemente Por un Por una opinión ¿Vale? Opinión O por Porque él Lo ve así ¿No? Que la gente Falta al respeto De tal manera O sea Yo leí tweets Que vamos O sea Que Que son Que te pueden destrozar Por dentro O sea De verdad O sea Hay gente Que no sabe El daño Que hace De verdad Con 140 caracteres ¿No? Y yo creo Que Que mínimamente Tenga razón O no tenga razón ¿Vale? Mínimamente Hay que mantener Siempre el respeto Y nunca Pero nunca Pasar De ahí En adelante O sea Yo creo Vamos Entonces Hay casos Que bueno Pues Joder Pues hay Muchos casos Extremos Que Que bueno Que se notan Que tienen razón O no tienen razón ¿No? Por ejemplo Si tú matas a alguien Pues evidentemente Esa persona que ha matado No tiene razón ¿Vale? O sea Que hay cosas evidentes Pero por ejemplo En esto Yo voy a Voy a decir Que a mí No me pareció El momento apropiado Para mostrar esa imagen ¿Vale? Esa es mi opinión Pero por ejemplo Por ejemplo Yo Para conmemorar O recordar A Carrie Fisher Puse una foto Del Imperio Contraataca ¿Vale? Que estaba con el arma Así y tal ¿Vale? Eso porque yo Lo recordaba así De esa película Pero yo Por ejemplo Uno de mis Mayores ídolos Y una de mis Mayores motivaciones En el Vamos De De mi vida ¿No? Vamos a decir Es Arnold Schwarzenegger Muchos que me conocen Sabrán ¿No? El día que le pase algo a él Yo no sé que me va a pasar a mí Porque vamos Es uno de Ese sí que Es uno de mis iconos Pero es que No de la infancia Sino hasta ahora ¿No? Es una de mis motivaciones Uno de mis Ejemplos de superación ¿No? No sé A mí me parece Absolutamente increíble Ese tío Y yo por ejemplo Como recuerdo a ese tío Y el día que Si le pasa algo Como lo recordaré Sea de dos maneras ¿Vale? Una será Como de Terminator 2 ¿Vale? Cuando se Cuando le pide la moto Al principio de la película Al motero ¿Vale? Cuando le pide la moto Y se pone las gafas Y todas esas cosas Esa será Una de las imágenes Que tengo grabadas En la cabeza ¿Vale? Y la segunda será Una Una que está así En un monte Con el sol detrás Así Que está haciendo culturismo Está ahí con los brazos Así ¿Vale? Esa es mi segunda imagen Y yo si En el momento Que le pase algo Yo lo recuerdo Y yo sin ningún problema Pondría esa foto Del culturismo ¿Vale? Por ejemplo La ¿Por qué la gente Me tiene que maldecir a mí Por poner esa foto? Yo lo recuerdo De esa forma ¿Vale? Lo que pasa que Si pusiese esa foto En ese momento No creo No creo Que la gente Se echase tan encima Yo creo que Lo de la mujer Se ve mucho más sexualizado ¿No? Entonces Ha sido mucho más exagerado En el caso de la mujer Pero si yo pusiese En un hombre Por ejemplo Arnos Ocener La foto del culturista No creo que fuera Un revuelo ¿No? O sea Simplemente Pues la gente diría Buah Este tío es la hostia No sé qué Bla 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 ¿No? Yo creo que A mí No me pareció El momento más acertado De poner esa imagen Por Santiago Segura Pero tampoco Pero tampoco me pareció Una cosa Tremendamente No sé Exagerada Se puede decir ¿No? O sea Yo creo que Y la gente Debería aprender A poder hablar Respetando a los demás Simplemente ¿No? Y ya está O sea Y ya está No sé No hay No hay mucho más Que discutir Yo el día que O sea Yo si quiero recordar A Arnos Ocener Tendré dos imágenes En la cabeza Y nadie Pero nadie Me va a cambiar Esas dos imágenes En la cabeza Y si quiero poner Cualquiera de las dos imágenes Voy a poder poner Lo primero Porque es mi cuenta Es mi vida Y lo siguiente Porque me da la gana O sea Como a cada uno de vosotros A cada uno de vosotros Nadie os va a decir Lo que tenéis que hacer Y que no os diga nadie Lo que tenéis que hacer Simplemente poner Lo que queráis poner Como recordéis Y si recordáis A Leia Como Pues como esa princesa Pues No sé Por decirlo Como queréis llamarlo Sexualizada Llamarlo como queráis O si recordáis A la princesa Leia Como Como la No sé La princesa esta Pues yo como la recuerdo ¿No? Con el vestido blanco este Con el arma y tal Yo es como la recuerdo Porque tengo esa imagen Grabada en la cabeza Y ya está Y la recuerdo así ¿No? Pero Pero bueno Es que cada uno que la recuerdo O habrá tenido Por algún momento en concreto Habrá tenido Un recuerdo concreto ¿No? Que se le ha quedado en la cabeza Simplemente Así que nada Y ah Una tercera cosa Joder Y hay otra cosa Que me molesta mucho Cada vez que muere Alguien famoso ¿No? Y es que la gente Se cree en el derecho De poder decidir A quien le molesta El que ¿No? Y a mi Me jode mucho eso Me jode Porque hay mucha gente Que a mi no me han dicho Personalmente Yo estoy leyendo cosas Que he leído de otros Y tal Que estuve ahí Un buen rato Leyendo cosas Y hay gente que dice Pero joder Es que si no le conocías Pero es que me da igual O sea Que No sé O sea Ha sido parte De mi infancia Incluso se puede decir Que En general La saga Star Wars O en general Los videojuegos O en general Los juegos de Miyamoto O los Han sido Mucha más parte De mi infancia ¿Vale? Que Que muchas personas En mi vida ¿No? O sea No que todas Evidentemente Pero Que he tenido Más relación Vamos a decir Con sus contenidos Con sus películas Con sus Lo que sea ¿Vale? He pasado parte De mi infancia feliz Delante de ellos O sea Ellos me han hecho Pasar mi infancia feliz Parte de mi infancia Más que Otras personas físicas ¿Vale? Entonces Que yo recuerde Ese icono Que yo recuerde Con tanto cariño Esos iconos ¿Vale? Es lo mismo Que cuando Le pasó el accidente De la vida A Harrison Ford ¿No? Yo casi me da Un algo No sé Es otro De los iconos ¿No? O sea Para mi Luke Skywalker Han Solo Y Leia Eran el trío De la saga original ¿No? Después también Yo le tenía Ya sé que muchos Le tenéis manía Pero yo tenía también Como un icono A Anakin Skywalker Pero el Anakin De esto De El nuevo ¿No? A mi me encantaba No sé Sus papeles Me encantaba su personaje Me encantaba No lo sé No lo sé Son Y Obi-Wan Kenobi También Es que Son Personajes Que han Es que han Pasado Mucha parte De mi infancia O sea Conmigo O sea He visto tantas veces Las películas He pasado tantos ratos He querido jugar Tanto los videojuegos Con ellos No lo sé O sea Es que Simplemente Es un cacho de ti Y es normal Que si ese cacho de ti Se va Te joda O sea Es que yo No entiendo a la gente Que dice No Es que como no le conoces Pues ya está No puedes sentir pena Por él ¿Por qué? Lo primero Déjame sentir pena Por quien quiera Yo Yo te dejaré sentir pena Por quien quieras tú ¿Vale? Entonces No sé Yo por ejemplo Es que no sé No lo entiendo No entiendo ese comportamiento Y además No es que te lo digan de manera Como No sé Argumentándolo así Tranquilamente Y con mucho respeto No No Es que Te lo dicen encima Como Como En imperativo Como Exigiéndote que no sientas nada Por ellos ¿No? O sea ¿Por qué tienes que No? No Cállate O sea Yo No me meto en tu vida ¿Vale? Y tampoco te metas en la mía O sea Que ya digo Que a mí personalmente No me ha pasado en este caso ¿Vale? No me ha pasado En otros casos sí que me ha pasado Pero Pero he leído cosas que a mí O sea Personalmente Coño Es que Me jode Porque Paul Walker era uno de mis iconos Leia era otro de mis iconos ¿Vale? Es que Son No sé Se están yendo Pedacitos de De mi infancia Se están yendo Y Y es que Jode mucho Porque parece que te están destrozando por dentro O sea Es Es una sensación amarga No No lo sé No lo sé Y Y me jode mucho que la gente opine tan frescamente De estas cosas ¿No?